¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video de Super Mario Maker 2 con The Symfony ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! Y como habéis visto en la miniatura, es que he terminado y además lo dije en Twitter, he terminado mi nivel y reto a Symfony para que lo complete Pero bueno, deciros que si me lo he pasado yo, o sea, está publicado, o sea, me lo he pasado yo, se lo pasará ¿Tú crees? Yo creo que sí Igual es súper buena y no me lo consigo hacer Vale, te voy a decir el código Sí, sí, espérate que estoy encantando, le dié Ay, es que me hace ilusión, me hace ilusión Tengo notificaciones nuevas ¿Las veo? Vale, dale Vamos a verla, ¿no? Estoy aquí, colándome tu billete y viendo mis notificaciones Ha batido el récord y ha batido el récord, pues muy bien Muy bien Ahora a ver, dime Vale, es el R47 R47 2MK 2MK RRG RRG A ver, a ver, a ver No está, no está creado Oh, es que hay mansión ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién es esta? ¡Ah, qué guay la camiseta! Que es por hacer un nivel Sí, te la dan por hacer un nivel Ojo, tengo que hacer un nivel ya Ay, ay, vas a ser el primer Vale, encuentro las monedas para escapar de la mansión Vas a ser el primero Oh, me hace el récord entonces Pues vamos a ir ¡Ay, el conejito! Es la miniatura ¡Cómo mola! Es contrarreloj y temático Contrarreloj y temático Contrarreloj porque tienes que salir de la mansión Antes de... Y no tiene puzzle ni nada Te explico A ver Tienes que salir de la mansión, ¿vale? Antes de que se acabe el tiempo ¿Vale? Pero... Algo tiene que haber No sé yo Así que quiero tirarme por ahí ¡Joder! He encontrado ese camino muy rápido Hombre, pues anda que no se ve fácil ni nada ¿Sabes? Digo, no voy a poner moneditas ahí Para que no se vea A ver Bueno, la cosa es que tienes que encontrar las monedas Para poder escapar de la mansión Así que tienes que pasar Ah, vale, hay camino Tienes que pasar el... El tiempo ¿Vale? Sí Y... O sea, tienes que escapar antes Que se termine el tiempo No, no es por ahí, no ¿Qué tengo que hacer ahí? Ah, ese camino es trampa Ya estamos con las troleadas Ya estamos con las troleadas A ver Voy a mirar por aquí a ver qué hay ¿Qué de fuegos? ¿Tú eres tío? Bueno Yo no los cogería todos, amigo Por si acaso ¡No! ¡Qué troll! ¡Qué troll! Bueno Tengo otro fuego Te he puesto muchos... He puesto muchos pole waps y demás Para... Para que eviteis morir Eso es para que os ayude también Y todo ¿Eh? ¡Qué miedo! Es para que os ayude un poquito En... Vale, vale Ahora es que ¿Qué pasa? Si os salen los 100 niveles Pero esto ahora que usas lo seguro Tú avanza y lo ves Y demás ¡No! ¡Maldito fuego, tío! A ver, a ver Uy Vale, vamos a ir Vale, bien, bien, bien Se la he hecho de primera Bueno, a ver Tampoco era tan complicado No sé Pero a lo mejor se puede... Ahí va Eso me da igual Queda aquí arriba Notas, no, tío Estos muelles favoritos Vale, vale Aquí tenemos una ¡Yay! Tiene una Voy a bajar por el otro lado Porque no me fío mucho Vale, ahí ¡Ay! Tienes el Yoshi ¡Eh, Yoshi! Eh... Vale, el Yoshi es para hacer así ¡Uh! ¡Qué susto! Vale Ya veo... Ya veo donde está el Perkara aquí ¡Ay, mía! Es que Symphony se lo sabe todo Hombre, esto es fácil ¡No! ¡No! ¡No, Yoshi! ¡Yo! ¡Yo sí! A ver, que hay solo aquí No pasa nada Hay solo, hay solo Tranquilo, tranquilo ¿Poingui? ¿Poingui? ¡Bien! ¡Uy! Eso de arriba Vale, a ver, a ver A ver, a ver De momento estoy yendo muy lento Y tengo que conseguir un montón ¿Por qué me tengo que enfrentar aquí? ¡Pienso un poco! ¿Con Bowser? Pero... Claro, pero no tengo la llave ¿Tienes llave? ¡Ah, claro! Pues me tengo que descargar a Bowser ¡Ja, ja, ja! Date una vueltecita por ahí ¡Anda! No puedes matarlo con Yoshi No, ya, ya, ya Sé que no puedo matarlo con Yoshi Pero... ¡Bájate, hombre! Que ahí arriba molestas Vale, a ver No es muy troll, ¿eh? El nivel es troll No, no, no Si troll no es ¿Está bien? En el momento está bien Vale Lo que no sé si yo ya tenía tiempo Para coger todas las monedas Porque esto tiene pinta de que hay mucho camino Por aquí, ¿eh? Vale, ¿tienes una? ¡Bosser, qué tal si te mueres! Ahora, ahora, ahora Le cuesta Uy, que sí le cuesta, chaval Ahí está, ahí está Dale, dale, dale Bien, bien, bien Dame la llave ¡Vamos, Yoshi! Se lleva Yoshi Hombre, claro que me lleva Yoshi Pues me voy a dejar ahí tirado Vale, ahí está Bien, bien Mi amigo Yoshi ¿Y esto dónde salimos ahora? Vale Se puede llegar Se puede llegar Vale, vamos al sitio de antes Lo siento, Yoshi Te tengo que dejar tirado Lo siento Yoshi, yo te quería Te quería Pero Pero Naichi no Perdona Menos una parte Te puedes hacer todo el nivel con Yoshi ¿Qué tengo que hacer? Pues nada Ese lugar es una trampa Para que subas Te encuentres la plena piraña Y te tiras un juguetito Vale, ¿y por aquí qué hago ahora? Pues piensa ¿Se puede hacer el salto-giro Encima de esto? ¡Ah, vale, vale, vale! Que no lo había visto Vale, no, no se puede Quería probarlo ¡Sien! ¡No! ¡No, no, no, no! Hostia, hostia, me la has puesto en corbata ¿Eh? Tranquilo Que siempre hay un power-up De estos por ahí Vale, vale, vale Yepa, yepa, yepa 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 Que malota Vale, pues te quedan 150 segundos Y tienes que buscar aún Dos llaves más Dos Vale, aquí he estado ¿Aquí has estado? Talga, aquí ¿Dónde está la Bowser? Eh, pfff Vale ¿Dónde más puede haber? ¿Por aquí? No, por aquí no hay Por ahí arriba ya he estado Vale, pues vamos a investigar Por aquí abajo, no sé Lo único que ya te has quedado sin juegos Bueno, eso lo dirías tú Ay, ay, ay Que te encierran Ay, que te encierran Es que esa parte está hecha mucha maldad, eh Está hecha para que cruces los juegos Podría haber pasado aquí hace un cuarto de hora, ¿sabes? Y yo esperando Oh, menos mal Me siento más segurito ahora Vale, me falta solo una ¿Eh? ¿Te falta una? ¡Frututú! ¡Hostias! Vale, la que me falta va a estar aquí Quédate ahí, anda Quédate ahí Ah, se nos va a pasar A la primera Bueno, a la segunda Ah, estoy ahí arriba Por aquí, bicho Vale, vale Espérate que me matan a los últimos, ¿sabes? No Vale, por aquí Vale, vale Esto para qué es el Pou Ah, son premios Oye, pues está chulo Yo pensé que te ibas a morir más veces en la... Está guay porque tienes que buscar un montón de los caminitos y esas cosas Tanto teniendo No es difícil Pero está guay Pues superado Voy a poner un genial Yo pensé que, por ejemplo, te caerías en... Puedes verlo, ¿no? A ver, vamos a ponerle un... Un sello Vamos a ponerle... Este ¡Qué divertido! Con una carita con guiñito Ahí Está chulo Está guay Hombre, para ser tu primer nivel Y que apenas has jugado niveles de Mario Maker y demás Está genial Vale, ¿te puedes descargar o puedes entrar a verlo? Sí, puedes salir de aquí y descargarlo A ver, descargar A ver, a ver Ha sido dos intentos, madre mía Yo pensé que te costaría un poquito más o algo Eso no se ha visto porque está escondido para la miniatura Vaya, vaya, vaya ¿Y te deja verlo? Sí, sí, claro Hombre, viene un guardabotipo verlo, editarlo, lo que quieras No, no edites nada No, creo que no puedes editarlo O sea, republicarlo creo que no puedes O sea, solo puedes... No puedes jugar Eh, no sé que puedo verlo, creo No Pues los chicos lo estarán viendo en pantalla, ¿vale? El nivel tiene escondido un conejito que era para la miniatura Para que sepáis que es mío Pero bueno Antes sí se podían ver o... Bueno, pero hay una cosa que sí podemos hacer muy chula Espérate Que esta si los chicos lo ven por primera vez Toma, enchúfate, mando Vale, a ver Yo te aseguro que no lo habías pensado ¿El qué? ¡Aaah! ¡Enchufo! Ahora vas con Luigi Voy con Luigi, vale Claro, así es como si juegas los niveles cooperativos chicos en la misma consola, ¿vale? Tienes que descargaros el nivel y jugarlo en el guardabot ¿Vale? ¿Mora? Mira, podemos jugar a dobles ¿Todo anda? ¿Para qué? No por nada ¿Ha visto que automáticamente te saca dos? ¿Sí? Pues yo pensé que este camino no lo veías Porque claro, como no hay monedas hacia arriba Pero se ve fácil Se ve bastante fácil Prón, 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 prón Yo me pego, eh Adiós, adiós Pero subete arriba Que si no yo no Bueno, ya da igual ¡Aaah! No, así en competitivo no se puede ¡Aaah! No, sí que se puede Lo que pasa es que he fallado Me da mucha revivir los maridos Cuando matan a uno se para Porque vas a hacer el salto y te lo corta Aquí, o sea, estaría guay Si fuera En la misma consola Cuesta un poco más Porque no podéis ir Cada uno por un lado Claro Pero este es en competitivo Por ejemplo Para que os tiréis los caparazones Para que en la puerta de salud Lo tiréis contra los pinchos Hace abajo Ya ves En plan de Espera, ¿Lo tienes? No, yo lo lanzo ¡Ah, socorro! Pues casi saltamos menos Mejor no Mira, a la de tres Una, dos Mierda ¡Ah! Pues a la de tres Mira, es el burjita ¡Múndate, múndate! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que no llego yo ahora Porque me he chocado contigo ¡Me has pisado! Yo no te he pisado ¡Malvado! Casi me muero yo por eso Mira, mira, mira Mira qué pasa Si no caes bien ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha puesto ahí en plan Para salvarte En plan sustito ¡Ahí va! Pues me morí ¿Qué haces saltando ahí, loca? Ahí está A la caja la monita No, no, no No te dejo ni un por igual No me ha dejado ni uno Ni un por igual Esto es cooperativo competitivo Competicooperativo Voy ¿Me puedo hacer burbuja o algo? No, no puedo No tengo ninguna forma de De hacer burbuja ¡Qué feo eso! Que no te dejen hacerte burbuja Espérate, déjame coger algo ¡Ah! Pues se te queda Ahora, cógete ese Venga ¿Me vas a quitar? Sí ¿Dónde vas? ¿Por aquí? Pero que había uno también ahí al lado Va, sube Bueno, te va a ayudar a subir Bueno ¡Hustia! ¡Casi, eh! ¿Que me dejas ahí atrapada? ¡Toc! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah! ¡No! Me acabas de lanzar Que el vagón Convertiste mayor En Grand Slot es Arriba, ¿eh? Ya está Ahí, ahí ¡Hala! ¿Qué? ¿Tú también me quitas los poreguas? No, hay igual Es que hay más Tranquilo Si he puesto un montón Para que no No se murieran Sí, sí, hay más Hay más Pero tú te los llevas todos ¿Eh? No ¡Ah! ¡Socorro! 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 ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Ah! 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 ¡Aguante! ¡Tengo que empezar de cero Porque no he hecho es point! ¡Claro! ¡Wow! ¡Qué dices loca! ¡Pero, para! Esto es en cooperativo Con la misma consola Es un poco Es un poco extremo Así que chicos Vamos a dejarlo por aquí Recordad que voy a poner La imagen ¿Vale? Del nivel Para que podáis jugarlo Dejarme en los comentarios O en Twitter ¿Qué os ha parecido? Y dejar comentarios Y sellitos Y todas esas cositas Que me molan mucho verlas Y probar el nivel Y darle botitos Y geniales Y esas cosas Esas cosas Y nada Dejarme también Si os sale en competitivo O si os sale en algún lado ¿Vale? Si jugáis en un modo competitivo Y os sale en nivel Me molaría Ponedlo Y si creáis también Vuestros niveles Recordad que tenéis El hashtag De Nightmaker2 ¿Vale? Para ponerlo Tanto en los comentarios Como en Twitter Que es donde los reviso Así que nada chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis Suscribiros a los canales Que nos podéis seguir en Twitter Y nos vemos con más vídeos Mañana Adiós Hasta otra Adiós